Estos temas se cerraron, como dices, al final del año y contento, motivado, enfrentando una nueva ilusión, con un nuevo cuerpo técnico y esperando estar a la altura de la gran responsabilidad. Sí, yo creo que, como todos los compañeros, tenemos la ilusión, el deseo de participar, de sumar cuando nos toque y esto es muy importante para el funcionamiento del equipo, para el nivel del equipo, que todos compitamos al más alto nivel y Dios permita que podamos hacer un gran semestre y toda esa ilusión que tiene la gente la podamos retribuir con cosas importantes y triunfos, que es lo que más desea la hinchada juniorista. Este es el tanque que va a tener cada jugador de preparación para todo el semestre. Sabemos que lo que viene va a ser muy duro, son bastantes partidos a raíz del Mundial que van a ser muy seguidos, entonces hay que tener una buena preparación desde ya para estar en todas esas partes que vienen. Por ahí he tenido oportunidad de ver poco de él, pero bueno, esperar que se integre y acobijarlo. Este equipo, como hace con todos los jugadores, que es una gran familia, esperamos que se acople lo más rápido. Hay que ser campeón y que obviamente cada quien busque su techo de rendimiento, como él lo dice, y que busque ser campeón no una ni dos veces, sino cinco, seis, siete veces y que nunca se canse de salir triunfante en la cancha. Hay que tener la concentración durante todo el partido, lo que viene es nuevo, comenzar desde cero. Sabemos que hay cosas por mejorar, pero este nuevo cuerpo técnico va a enfatizar en grandes cosas. Lo que pasó el semestre pasado ya quedó atrás, lo que viene va a ser aún mejor y corregir, aprender lo que pasó.